¿En dónde? Ahí, en el penúltimo ¡Ah, de vera! Sus muslos Ya En teoría Estamos transmitiendo ¿A la dura? Sí, pero no lo sé Eso me pasa con YouTube En teoría Ahí van a salir las preguntas Te lo digo en teoría Porque dice No es posible establecer la conexión Entonces no sé si esto está bien Pero vamos a... Ah, pero ahí dice que ya hay espectadores ¿Sí? ¿Podría alguien Escribir en el chat? Por favor, no sabemos si funciona Ahí está Ahí sí Ahí apareció Ah, pero no se copia aquí Hola, sí Vemos su chat por ahí Pero No por acá Y por qué no me deja... Qué raro Qué pena que no vamos a poder usar el chat Yo sé que están escribiendo Pero ella sí Con... Es que si dice no es posible Pero con la otra ventanita ¿Qué se veía? Lo vemos nosotros Pero ellas están viendo eso Ah, ellas no lo pueden ver ¡Sí! ¿Cachai? Qué pena A ver, activar Es posible No viste El chat se ha desconectado Puchis Y si la abrimos en otra ventana Hola, chiquillas ¿Cómo están? Ah, pero ellas dicen que sí Que sí, ven lo que publican los demás Si lo ven Eso sería súper importante que nos dijeran Porque quizás como Error mío Nos pueden decir si es que ven Lo que... Los computadores no funcionan hoy día No, todo mal Ya Ya, si se ve Se ve el chat Yo sé que No pena nosotras la duda Si se ve el chat Con eso ya nos quedamos así como Mega... Mega tranquilas Si es que se ve el chat Dedito para arriba, dedito para abajo El chat Si es que ustedes ven lo que ustedes están escribiendo en el chat Porque al menos a nosotras así no nos funcionó Entonces, no sé si ven el chat ¡Ah! Sí se ve ¡Vacar! Ya Ya estamos entonces ¡Ya! ¿Cómo están? Buenas tardes Salud por acá Salud Salud Yo voy a... Igual la es la B Pero... ¡Ya! ¡Qué bacán! ¡Súper! Muchas gracias Oye, muchas gracias por aceptarme la invitación Querida amiga Muchas gracias por ir ¡Está bacán! Muchas gracias porque Le comentaba a la Cami Que esta es la tercera Tercera como edición freestyle de esto Donde la idea es básicamente Darles espacio a ustedes Para que a través del chat Puedan hacer todas esas preguntas Que son fáciles de responder Sencillas Y que a veces ustedes no cuentan con alguien cercano Que las pueda responder ¿Y qué hacen? Como que nos escriben muchos mensajes a nosotras A veces no alcanzamos a contestar O a veces no contamos con todos los medios Etcétera Entonces De repente son preguntas Súper sencillas Súper fáciles de contestar Para eso está Acá está mi idea Aquí estamos a la instancia Entonces Encuentro bacán Que La Cami nos acompañe acá Para poder también darle Que ella también pueda responder sus dudas O si tienen alguna duda Más relacionada con el diseño Con ese mundo Ravelry Todo eso es un mundo donde se mueve Aquí Soba Cami También pues Bienvenida a todas las dudas Así que Eso Hola a todas Hola 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 Vayan haciendo preguntas Alto Que ya tírenlas de una La Yemi Hola a la Iris La Iris A la A la Romy Romy te queremos A la Romy saludos Saluda Saluda A la Romy Que está en su casa Ya pues Entonces Eh Dudas Chiquillas Eh Yo sé que estás diciendo Marinita Y que El autocorrector Te pone Marianita Pero está bien Oye Recién hablábamos Con la Cami Así como Para dar pie Y dar espacio A su A sus dudas El tema Cerca de El pago De De los patrones Y tú justo me dijiste Que era una Una duda O algo que Que esta semana Ya lo tuviste que hablar Con tres personas distintas Que tiene que ver Con la valorización Del trabajo De escribir patrones Que Que te había llegado De dudas A ti Como O de comentarios O de si está bien Cobrar por esto O propuestas O O cuánto se paga Por escribir patrones Es que La duda siempre es Cuando hay una colaboración Con otra persona O con otra empresa No cuando Una está publicando Así Digamos Personalmente Un patrón Que Que es como Poder transmitirle A la otra persona O a la empresa O a un negocio O lo que sea La profundidad Del trabajo Que una hace Y la complejidad También del trabajo Que una hace Porque No es solamente Escribir un patrón Es sacar Cálculo Es conocer Como Las medidas Del cuerpo La relación Entre diferentes medidas Es tejer O sea Es un montón De cosas Y además Está el hecho De que si Nosotras lo estamos Compartiendo No lo estamos Compartiendo así Nomás Con esta otra persona Si por ejemplo Quiere que le hagamos Un patrón Para sus productos O lo que sea Hay ahí también Algo que se llama Como el Derecho de comercialización O como la exclusividad De comercialización Y eso también Se tiene que pagar No es como que ya Hicimos un trato Y te lo pasé Y tú te lo quedaste Y lo podías usar libremente Porque si tú lo haces Yo después no voy a poder Tener remuneración A partir de algo Que creé yo Perfecto Entonces ni un brillo Si no pa' qué Esto es lo que Lo que algunas revistas Hacen de por ejemplo Ellos publican el patrón Y se quedan con los derechos Por ejemplo Tres meses Y después de esos tres meses Tú puedes tomar Tu propio patrón Y venderlo a través De tus plataformas ¿Cierto? Ya Sí Perfecto Sí Ya eso es lo de la exclusividad Perfecto Aquí dice la Iris Colaboración Es cierto Yo pedí una vez El precio del patrón Que se cobraba en Ravelry Para un patrón Que iría en un kit Y me dijeron que no podían Me ofrecían un quinto De lo que pedí Bueno Eso es lamentablemente Lo que conversábamos Que a veces En la desesperación O en el No es desesperación Pero cuando llega una marca Cualquier marca De lanas Que Sobre todo acá Chilenas Que quiera hacer algo contigo Como que uno se emociona Sí Porque Finalmente acá Yo siento que el rubro Del tejido Y sobre todo Las empresas Están todavía Súper en pañales Les cuesta invertir Como que La industria del maquillaje De la cocina Como que invierten más Y todo eso Entonces Cuando llega alguna marca De lanas Como que uno se emociona Y dice Sí a todo Toma Toma Entonces a veces Pucha Es como parar y pensar Porque también uno Siente un precedente El acceder A hacer un trabajo Que es mucho mayor Por una remuneración Que en verdad O sea El pago es Y tiene que ver Con todo lo que hemos tratado De hacer en todo este tiempo Que es valorar Las cosas hechas a mano Y parte de nuestro trabajo Que es Hacer patrones O diseños Sacar las fotos Valorar eso también Entonces como Y cuesta Finalmente cuesta mucho Ponerle precio A algo que es intangible Porque es como Y eso es lo que hablábamos Recién con la Kami Que me dijo Pucha Eres la tercera persona Con la que estaba hablando Acerca de De algo O sea Podemos hacer un súper ejercicio De Por ejemplo Ya Pueden entrar a cualquier Diseñador de Ravelry Y Y ver cuánto vale un patrón Y quizás Pueden calcular Que por los likes Uno no sabe Cuántas copias Se han vendido ¿Cierto? De un patrón Una como diseñadora Ravelry O sea Sí, tú Pero tú desde afuera Pero yo Sapeando No Porque tú puedes calcular Entonces cuánto gana O cuánto gana ese diseñador Por el patrón Pero uno no puede verlo Claro Pero imagínate Lo calculáis en base a los likes Claro O en base a las estrellitas O a los favoritos O a la cantidad de gente Que tiene en proyecto Esa es una forma de calcular Quizás Ese diseñador Independiente sea El más topísimo O un emergente Cuánto en promedio Gana por un patrón Claro Y la idea es que Bueno, si va a ser una colaboración Que igual ojalá La marca se ponga con algo No, o sea Que sea más O sea Que gano yo Si les voy a pasar un patrón Y no voy a poder ganar lo mismo Que yo ganaría Si lo vendiera independiente Exacto Claro Ahí yo me fui directo al Ravelry Que es el tú ganar independiente Ahí me salí de la colaboración Pero claro Ahí la Ires pregunta Que si la exclusividad se paga Por un periodo solamente Generalmente Eso queda establecido Con anticipación Cuando tú Si es una revista La revista te va a decir O tres meses O seis meses O un año Generalmente un año Es lo que más Como la mayor cantidad de tiempo Para revistas Y para libros Puede ser más Pero claro La exclusividad significa Que pasado ese periodo Luego tanto Una Como el otro proyecto Pueden seguir haciendo Lo que quieran Con el patrón Alguna revista Ponte tú Te van a decir Bueno No lo puedes vender Menor al precio Que nosotros lo estamos vendiendo O no lo puedes entregar gratuito Como Ahí hay un arreglo Pero yo creo que Finalmente se trata de eso Como de comunicar No sabemos Porque de verdad Esto es como algo nuevo Sobre todo acá en Chile Entonces no sabemos muy bien Como relacionarnos Como en las dos partes Sí Y lo que conversábamos ayer Así como entre Varias chiquillas Hablando de lo mismo Y también con la experiencia De chiquillas que tienen tienda Es que lo importante Es comunicarse Como decirlo claramente Así como Mira yo necesito esto Y que la otra parte Te diga Bueno yo necesito esto Y ahí ver si es que Ambas cosas calzan Y si calzan Va acá Se puede dar la colaboración Y si no No Pues van a ver Van a ver otras oportunidades Foto de que estamos transmitiendo Ay Ay Ya Sí pues eso es lo que me decía la Cami Qué importante es de repente Que uno Como decimos acá en Chile Nos achunchamos Nos ponemos tímidos Y no somos capaces De transparentar De que la propuesta No 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 está bien enfocada Como que le falta Como que le falta un poco De ceros A la propuesta O no sé cómo decirlo Te dibujé los ceros Aquí Y te lo habían olvidado Así pasándote Un papelito por debajo Claro Entonces Te faltan estos ceros No pero Es súper importante También comunicar Porque a veces También en la industria No se saben Los valores De esas cosas No tienen por qué saberlo Quizás Los saberes de ellos Son de vender hilados O de comprar materia prima Quizás no saben El valor de lo que implica El diseño Toma de fotos Los cálculos Los estudios Que es algo que yo En este En este Año El año pasado Como que he dicho Chata Hay que invertir en esto O sea más que invertir En verdad Es tiempo de invertir Y conocimiento de invertir Y por eso Quiero tomar un taller De la Cami Porque creo que Uno nunca deja de aprender Y siempre uno puede aprender Cosas nuevas De todos lados Y la Cami Tiene talleres Muy interesantes Y también tiene saberes Y cosas que se pueden rescatar Que uno puede implementar No tanto para el desarrollo De necesariamente Diseñar prendas Sino también Para uno como tejedora Mejorar Y poder aplicar En tus tejidos Y eso me parece Súper valioso Entonces Claro Todas esas cosas Finalmente son estudios Uno Es como Yo lo ponía En el diseño gráfico Que yo soy diseñadora gráfica Alguien puede Pagarte por un logo 10 lucas Como pueden pagarte 3 millones ¿Cachai? Es como intangible Pero también hay estudios Hay práctica Hay No sé Un millón de cosas detrás Y bueno Ahí está el tema De Como Como darle valor Kevin pregunta Kevin pregunta Si quiero vender El Ravelry ¿Me sirve la cuenta Root o Paypal Para recibir pagos? Tienes que tener Sí o sí Una cuenta de Paypal Pero Paypal La verdad Yo no sé Si es que Trabaja con cuenta Root o no Ahí tendría Hay que probar Cuando abras tu cuenta De Paypal ¿Qué es lo que te sirve? Necesitáis De todas maneras No sé Si necesitáis una cuenta Necesitáis una tarjeta Al menos Una tarjeta de crédito Así que sí Necesitáis entonces Una cuenta ¿Qué dice la Ay que cuente Cómo nos conocimos Ay Hoy hace mucho Ay no Cuenta tu versión Ah mi versión De los 8 Tu versión de los 8 ¿Cómo fue la primera Así como la primera En una de las reuniones Que tú hacías Y fue ¿no? Yo creo De revés derecho Yo tengo muy heavy La imagen De que algo hiciste Una paletía Nos hiciste Y yo fui de mi casa En las encinas Caminando Cuando tú estudiabas Periodismo En Chile Fui caminando Y te llevé Una bolsa Transparente Blanca Que decía Tejer la moda Con unas revistas Adentro Y te la llevé De regalo Así como En la esquina De José Pedro Alessandri Con las palmeras No Te miras ¿Qué era? Lo tengo muy heavy Algo hiciste Una paletía No me acuerdo Qué Pero yo quería Agradecerte Que llevé Una bolsita Con revistas Y tú tenías 19 Claro Era un bebé Ya no Ya pasó Mucho tiempo Así que Esa es parte De mi versión De los hechos Mira Pero más allá No recuerdo Porque Como estaba En la revista En la Tejer la moda Cuando quedé embarazada En el 2009 Ahí necesité mucha ayuda Nosotros nos conocimos Pero igual yo me acuerdo Eso de haberte ido Caminando A dejar una bolsita Así como Cami te voy a dejar Una bolsita Con revistas Un regalito Así como demasiado Sí Súper Súper chiquitito No sé si es buena memoria Es como lo que me acuerdo Y lo otro que tengo Muy grabado Un súper fail Pero Tengo muy grabado En la mente también Porque Porque existe el registro Me acuerdo Que celebramos Un día Del tejido En público Llegamos la única Juntas Nosotras dos Las locas Así como En el forestal En el forestal ¿2008? ¿2007? Una cosa así Una cosa así Y fue como Convocatoria Reunión O antes yo creo Mucho antes Así como en 2006 No sé Llegamos las dos Tejimos las dos Igual nomás Así súper Heavy Y me acuerdo Que después Enterra Enterra Un loco Así muy antiguo Pidieron fotos Para un reportaje Acerca de que las mujeres Jóvenes tejían Y me acuerdo Que les mandé Las fotos de nosotras Así como Nosotras dos Tejando En el forestal Así como Muy solitaria Pero Tengo muchas fotos Tuyas sentadas Así en el Paz Qué bonito Hace tanto tiempo Nos pregunta Jennifer Si tenemos Nuevos desafíos Para Ay Pero espérate Antes de eso Quería comentarle a Kevin Que al menos Lo que yo Como ocupo Paypal Es con Una cosa Que se llama Tempo Mira googlea Tempo Paypal Y Tempo Es una empresa Chilena Que lo que hace Es tomar tus dólares Que estén en Paypal Y te los manda A una cuenta corriente Ya te los deposita en pesos Exacto Yo lo tengo en una cuenta corriente No sé si la cuenta root sirve Pero en Tempo Lo que hago es eso Y Ravelry Principalmente Funciona con Paypal Pero para tener Paypal Necesitas Si no me equivoco No sé si ha cambiado Una tarjeta de crédito Si bien lo que hace Tempo Es pasar De Paypal A tu cuenta corriente Chilena Para tener Paypal Necesitas una tarjeta de crédito Y en ese sentido Pucha No sé si la embarro Pero quizás puede ser La tarjeta de crédito De otra persona No sé Y que te lleguen los dólares Porque finalmente La asocias a Paypal Es como Es como que Es aparte Paypal no me cuenta Todos los millones de dólares Que tengo Tengo como 3 dólares Pero Paypal como que Es una cuenta independiente Y tú con Paypal Puedes recibir Como puedes pagar Entonces por ejemplo Tú puedes dedicarte A vender tus patrones A través de Ravelry Pero con ese dinero Que te llega También comprar otros patrones O comprar cosas En el extranjero Y pagar a través de Paypal Entonces también Ahí hay una cosa Que te puede servir Porque a veces El dólar sube O a veces El dólar baja Entonces Eso para Mira Aquí dice Ivanka Que Tempo Si funciona con cuenta Ravel Entonces Googlear Tempo Paypal Y Y puedes Traspasar Los Los dólares De Paypal Te cobra una Comisión chiquitita Entonces ahí lo que yo hago Juntar Juntar Hago tanta en el año Hago poquita Mira y Muriel y Francisca También están dando unos súper datos Que con Match Funciona como tarjeta de crédito Ahí no lo conozco Pero está Está súper ese dato también Así que como que No es No es razón de De no vender Espérame Que estaba viendo Las otras cosas Aquí La Iris Dice Que en el caso Que ella estaba comentando Ella no había aceptado Porque pensó Que no se estaba valorando El trabajo Se pueden ver Los proyectos que están Pero no las ventas En Ravel Sí Exactamente Lo que estábamos conversando Que Que no se puede proyectar De cuántos ha vendido Versus Pero Puedes ver por ejemplo Cuántos likes Y todo eso Y de repente Tener un Un estimado Finalmente Ravelry Yo supongo No tengo cuenta Ahí como para No soy diseñadora Como tú Pero es un modelo Longtail O sea finalmente Mientras más patrones Subas Mientras más cosas Tengas Vas ganando más Poquitos 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 Y Y la gracia del trabajo En este caso Del diseño Es que es algo Que queda ahí Y se puede vender hoy día Como en dos meses más En tres años Entonces es un trabajo Que básicamente Haces una vez Y después quizás Saldrá No sé Alguna corrección De algún error Si es que sale por ahí Nada más que eso Pero Pero es un súper Una súper buena forma De como dedicarle Harto tiempo Y todo eso Para después continuar Ganando de vuelta Por eso también Tiene que ver Con el tema Del ingreso Y cuánto te quieren pagar Por ello Sobre todo en el tema Colaboración Hola a Venezuela Y ahí dice Kevin Que tiene Paypal Entonces Kevin Si eres de Chile Puedes buscar Tempo Paypal Y ver esta empresa Que si no me equivoco También tienen una versión De aplicación Para tu celular Y ahí a veces No te cobran Las transacciones Te cobran Claro Te cobran menos Te ofrecen Cosas especiales Si Así es Jennifer ¿Qué desafíos Tienes para el 2021? Sobrevivir No tener coronavirus No Pasarlo ¿Tenís desafíos? No Es que yo no Yo no hablo En términos De desafíos En realidad Hablo como En términos De para donde Me tira El deseo Simplemente Como Tengo ganas De hacer esto Y como Qué cosas necesitas Para Para lograr esto Entonces Por ejemplo Este año Ahora en abril Voy a entrar Permiso Ah Por favor Sirva Voy a entrar A un diplomado De edición De publicaciones Porque tengo ganas Como de Aprender esto Porque hace mucho tiempo Que tengo la idea De un libro Que me gustaría Así Caleta Como autoeditar Como tirarlo yo No sé Si PDF Caleta pega Caleta pega Pero Con toda la calma Del mundo Qué lindo Sí Como ir aumentando Los saberes Dentro de Para ver Cómo se pueden aplicar Eso En algún momento Te pueden servir Para algo Como que ya Aprendiste algo nuevo Como ah mira Ahora puedo hacer Estas otras cosas Y se te van ocurriendo Nuevas ideas A medida que Vas cachando Nuevas cosas Que podías hacer Muy bacán Si a mí me encantaría Estudiar un poquito Más de matemática Como que siento Que O Excel Porque finalmente Gracias a ti Y te acuerdas Que me diste Una clase En tu casa Antes de dar Los talleres Y me dijiste Así como Tu beta Tu tester Fui tu tester No también Gracias a eso Y un par de preguntas Que te hice Y como también Como Y como Ejercitando la mente Me he dado cuenta De que Me falta aprender Excel Y Excel Sirve demasiado A la hora De De hacer los cálculos Para los patrones Si No sé De repente El tema de la muestra Donde tengo que multiplicar Donde tengo que dividir Y si quiero hacer Las distintas tallas Y poner la fórmula correcta Para que el número Me quede redondo Y no en coma Y si es así Que me modifique Las celdas anteriores Es Es hey Yo a veces A modo de leseo Les tiro mis historias Como Parte de las tablas De Excel Que hago Que son súper sencillas En relación a las de la Cami Pero como De De las distintas tallas Y como Todos mis cálculos De Para hacer Proyectos sencillos Aunque sean cuatro cuadrados Pero Igual así Sí Pues complejo Entonces Pucha Me encantaría aprender Un poquito más de Excel Y la matemática Y son cosas Que uno puede ir Como Siento yo Como ir aplicando Al Al tejido Acá está ahí Hay bacaleta Sí Es muy bacán Y este año También sobrevivir Demasiado Hola María Luisa ¿Cómo estás? Oye Pucha Nadie ha hecho Una pregunta Ya a ver Qué dudas Qué dudas tienen Así De la existencia Tenemos así como Una lana Tenemos el ovillo Listo para el crochet El palillo de metal Y el crochet El crochet Así por si existe Alguna duda Referente Por favor Pero Si tienen nada más Ponte tú El otro día Alguien me preguntó Con respecto a la muestra Nunca sacaba la pregunta De la muestra Es interminable Ya ¿Tú haces la muestra? ¿Cuándo vas a hacer El tejido de alguien? Espérate ¿Tejí Cosas de otras personas? A veces sí Pero ¿Por qué hace tiempo Que no veo así Como un tejido tuyo Que sea de otra persona? No Porque sale La cara en la lana Y la tengo que usar Para el proyecto Pero a veces La ocupo a otras personas Y sí Hago la muestra Porque cuando no la he hecho De verdad Me sale mal A no ser Que sea una muestra Que yo ya conozco Ya Como Ya la he hecho antes La tengo guardada Tengo el grosor Tengo los palillos Y justo me pide eso Ya Como que ahí Yo digo ya fin Perfecto Yo lo que hago a veces Es No tengo guardada la muestra Pero tengo guardado El chaleco Sí Ahí Y me alata hacer la muestra Yo digo que hay que hacerla Pero que ya la hiciste Y es importante hacerla La hiciste gigante Sí Pero normalmente No sé Fingering 3,5 Tengo en jersey En lo que quieras Ya tengo esa muestra Tejida Y a veces Como que uno Después de un tiempo Como que ya teniste El hilado regalón Sí Ya lo canchai Entonces Ya hay tejido Muchas cosas con él Querís tejerlo de nuevo Pero en otro color Vaya al closet Y ahí está la muestra Y la otra cosa importante Que siempre la gente Se confunde mucho Es que si la muestra De tensión Te dice Por ejemplo Que tienes que tener 22 puntos No significa Que tienes que urdir 22 Y en base a eso Medir Tienes que tejer un cuadrado Mucho más grande Que eso Y ahí poner la regla Hay que ser muy generosa Con la muestra Mientras más grande Quiere la muestra Mejor Porque te da Una medida Más precisa Para que uno Va a hacer todo el esfuerzo Si después No se va a medir Correctamente Y no va a servir Realmente para lo que Uno lo quería El otro día Me encantó Tu transmisión En vivo La que vi Acerca de Ah, la talla Sí El de las tallas Me encantó No es talla De tirar la talla El tallaje El tallaje Pero La rutina De stand up Del tejido Claro Me encantó Dos cosas Que dijiste Una Que no podíamos Attacarle Toda la responsabilidad A la diseñadora O el diseñador Con respecto A cómo nos va a quedar La prenda final Que nosotros También podemos Hacer modificaciones Y que también Tenemos que aprender A medir bien Y conocer bien Nuestro cuerpo Si es que en el caso Que nos dejamos Nosotras Para poder hacer Esas modificaciones O poder adaptar O elegir mejor La talla Claro Entonces Eso Punto uno Me encantó Lo otro punto dos Que me encantó Y lo súper reconozco Es que dijiste Que siempre había Que bloquear Las prendas O sea Depende O la muestra La muestra Es que las prendas Uno las bloquea Igual Es que yo no siempre Bloqueo Ya Pero en algún momento La vas a lavar Y cuando Puede ser Y cuando tú la laves Te va a cambiar igual Sí Entonces Mejor irse A la segura Y bloquear la muestra Porque la muestra Tiene que ser El resultado De cómo va a quedar Tu prenda Una vez que la lavi O sea Ni siquiera bloquear Así con pines Si no simplemente Mojarla Mojarla Estirada Sí Entonces Como uno Vaya a tratar A la prenda O al chalcito Lo que sea La idea es tratar De la misma manera A la muestra Porque así te va a dar Más precisamente Qué es lo que Cuál va a ser Tu resultado final A mí me encantó El paralelo Que hiciste Con el tema De la costura De cómo las telas Porque finalmente Un tejido Es un textil Que se comporta De formas distintas Cuando tú lo lavas Por ejemplo Me ha pasado muchas veces Que converso con chicas Que me dicen Que hacen un tejido Y les creció Enormemente Cuando lo lavan Y se deformó todo Entonces quizás Si ellas hubiesen Lavado la muestra Se hubieran dado cuenta Que hubiese crecido así Y se hubiesen ahorrado Todo el trabajo Que hicieron de Hacer el tejido Yo a veces Digo que no es necesario Bloquear Porque a veces Hay prendas Que no necesitan Ser bloqueadas En el sentido No que vayas A finalmente O algún día A lavar la prenda Sino como que Se ve beneficiada La prenda Con el bloqueo Porque el bloqueo Es este proceso De mojar una prenda O lavarla No necesariamente En lavadora Pero es como Que pase por un proceso De agua Y en base a eso La prenda Va a cambiar su forma En el caso De los calados Los calados Aparecen Como que se abren En el caso De las trenzas Cuando uno las hace Con puntos revés Entre medio Se achican Y con el lavado Se estiran A veces tenemos Cardigans Que los bordes Nos quedan enrollados Bloquearlos Nos sirve para estirarlos O tejidos Que tienen puntas Si estiramos una punta Con un alfiler También todo esto Va cambiando su forma Si es que hacemos Un bloqueo De esa forma Pero yo siempre digo Pucha Si no lo necesitáis Si tu tejido No se ve Beneficial con todo eso No bloquees Pero tenés un punto Súper importante Y en ese sentido Ya estás súper equivocada Eventualmente Lo hay a lavar Y otro dato Es que Yo creo que igual Es bueno lavarlo Como para cuidar La misma fibra Sobre todo Si son fibras naturales Porque al menos Mi casa está llena De polillas Y mientras más grasita Y murecita Tenga la lana Más rica Es para las polillas Así que Aceite Humano Braza Claro Entonces lavándolas Uno las protege Igual Igual Si uno está ahí Con las manos Todas cochinas Y después tejido Y te queda todo ahí Tejado en el chaleco En la chumba A mí me pasaba Con el bordado Que cuando era más chica Eso sí Porque ahora no bordo tanto Como que me queda El piñen En el pastidor Que ha marcado Pero porque me transpiran Mucho las manos ¿Cachai? Entonces como que me queda Eso mismo no se ve En tu tejido Pero Ahí está Se ve Oye La Iris pregunta Si escribieras un libro ¿De qué sería? Ah ya Mira El libro que yo quiero escribir Algún día No en realidad No voy a dar la lata Pero podría La otra vez lo describí De esta forma Y encontré que Era justo lo que yo quería Quiero Esconder Un libro De filosofía Dentro de un libro De tejido Para Alguien que teja Y quiero esconder Un libro de tejido En un libro de filosofía Para alguien que le guste La filosofía Me cago Que jee Eso creo que sea Mi intención No va a ser así Como un libro De patrones Aunque igual podría ser Si es lo que no Hacerlo Pero quiero que sea Como Parecía las cosas Que enseño En los talleres De diseños Y de cómo explorar Como toda esa potencia Y esa energía Que cada persona tiene Así que No quiero decirlo mucho Porque uno habla las cosas Y después no funciona Pero Pero es eso A veces también decirlo Ayuda a que funciona Porque uno Ya saben todas Entonces ya todas Me van a estar preguntando 62 personas saben 62 personas saben Claro Oye Bueno Saludos a Puerto Meón Elisa Me preguntan ¿Cuándo más capítulos Del Nita en Seria? No sé Como que estoy metida En otras cosas Pero me encantaría Así como que hoy día Vi los videos Y como que me bajó Toda la nostalgia Pero después también Me acordé El tiempo que involucra La edición El grabar Andar todo el rato Por la cámara Y ahí se me quitó La Jocelyn Pregunta Hola Yo quiero aprender Brioche ¿Tienen alguna recomendación De cómo empezar? Quiero hacer el suéter Que está tejiendo la Marina Muéstralo Muéstralo Cuéntate una recomendación Para Brioche Para Brioche Ay No sé De pronto pueden hacer Los videos En YouTube De la Belén De tejer en inglés Encuentro que tus videos Son súper claritos Miren qué lindo Está lleno de errores Detrás Después les voy a sacar Unos Y de mugre Y de mugre Y de piñera Y de de mano Sí No se nota tanto Porque el color es oscuro Pero Yo recomendación Para Brioche Lo que pasa es que Antiguamente El Brioche Por ejemplo Mi abuela no lo conocía Pero sí tejía mucho El punto inglés Y el punto inglés Es algo que en Chile Mucha gente ocupó Que es Tiene un efecto Muy similar al Brioche Pero técnicamente Se hace de modo distinto Pero finalmente Es lo mismo O no Claro Queda como parecido Claro Finalmente En el punto inglés Lo que haces Es clavar los puntos En la corrida inferior No la corrida que te toca Sino la corrida inferior Entonces ¿Qué haces? Cuando haces eso Desarmas la corrida De arriba Y Te pinchas en el de abajo En el Brioche Haces algo relativamente similar Hay una corrida En que tú haces Una lazada Junto con un punto Y tienes una hebra Con la otra El mismo efecto Del punto inglés Cuando lo clavas abajo El resultado Es algo mucho más Voluminoso Y esponjoso Que parece como Un elástico simple Como un elástico Uno por uno Un derecho Un revés Pero De técnica Se hace distinto Y tiene esta forma Del relieve Y la gracia Es que En el caso del Brioche Que no funciona Con el punto inglés Cuando lo haces Con dos colores Ya sea en circular O en plano Trabajas el 50% De los puntos Porque los otros Los deslizas sin tejer Con la hebra por arriba Quizás te estoy Súper mega Hiper Confundiendo Pero Hice un pequeño Taller A las chicas De Patreon Ah, acá Y vamos a hacer Ah Cuando Wesknit Lanza el Misterical Ya Dice Que incluía Brioche O leímos Que decía Bueno, el hecho Que todo el mundo Pensó que tenía Brioche Y muchas de las chicas Dijeron No sabemos hacerlo Y hice como un tallercito Online exclusivo Para ella Y muchas lo entendieron Y le resultó fácil Y me fue como Tiene su lógica Pero Una vez que uno la agarra Y la Marina Lo explicó acá Súper bien Una vez que uno la agarra Ya es fácil Y la gracia que tiene Es que Lo de abajo Te va diciendo Qué es lo que viene Súper importante eso O sea A veces uno se concentra Como en el punto Y lo que tienes que ver Es la secuencia Que viene de abajo Súper sencillo Cuando tú trabajas Un punto elástico simple Tú ves que viene Una columna de derecho Y una columna de revés Y eso te dice Qué punto hacer En el brioche es lo mismo Tienes que ver La columna que viene Y eso es fundamental Una vez que lo ves Perfecto Y una vez que ves La hebra con la que Estás trabajando Y la que te toca Está ahí lista Está ahí ya Al otro lado Esas son como Mis únicas recomendaciones Si quieres partir De una forma Tejer brioche En circular Creo que es más fácil Que tejer brioche En plano Y en un color primero Y después te tiras Con dos colores Y después te tiras En plano Hay harto Y lo aumento O sea Tenés harto Para probar Esas son como Mis recomendaciones Con el brioche Y nunca lo vas a saber Si no lo intentas Claro Nunca lo vas a saber Si no te mandas Un condor O si te equivocas Y todo Y si te equivocas Hay muchos videos En YouTube O en Pinterest De cómo arreglar Errores de brioche Porque claro Uno a veces dice No sé Desarmar esto Y desarma y todo Entra ahí en panico Pero Pero es fácil Se puede La Iris pregunta El otro día La escuché un diseñador Que dijo Que no hay que cerrar Los puntos de la muestra Porque se distorsiona Un poco Y yo toda la vida Cierro los puntos ¿Y ustedes? Yo creo que Se puede distorsionar Si uno Teje Ahí la solución A mejor tejer Grande Así Grande Su buen pedazo Y medir en el centro Cosa que lo que está pasando Abajo En los costados Y arriba No te No te lo modifique tanto A veces yo recomiendo Tejer el doble de puntos Por ejemplo Si la muestra Dice que te tiene que dar 22 puntos Tú urdes 44 Eso Y tal como dice la Cami Y les he mandado muchas veces A algunas chiquillas Que me preguntan Tengo un video en YouTube Que dice que Si tienes tu paño No sé Esta es tu muestra Tú no lo mides Ni en la esquina Ni acá Ni abajo Ni arriba En ese sentido Lo que hizo el diseñador Es que se distorsiona Pero claro La idea es tener un paño grande Y tú mides al medio Al medir al medio No te influyen los puntos cerrados A menos que te dejéis Tres corrías Para hacer tu muestra Que si fuera así Sería súper piñufla La idea es que sea Un cuadrón Con ganas Un poquito más grande Y ahí puedes decidir Que me han preguntado mucho Si Recortar el cuadrado Y O guardar la lana O desarmarlo Y usar la pala Y así como ¿Por qué recortarlo? No, no, no Así como Como guardar el tejido Como guardar el cuadrado Y todo O no desperdiciar la lana Porque a veces hay unos ovillitos Que son teólogos Y la puedes desarmar Pero puedes desarmar Es verdad Así que eso con el Buen punto Lo del Yo también Siempre cierro los puntos Sí Y si no Mido súper el centro Si es que lo guardo Elisa dice Que haga algo Sí Pero Puede cumplir dos funciones El bloqueo Llamémosle Lavar Como hay una diseñera Que a mí me gusta mucho Una señora canadiense Parece que es Que se llama Kate Atterly Y ella insiste Dice Bueno De pronto dejemos de decirle Bloquear Digámosle Lavar La muestra Lavar y secar Entonces Hay dos cosas Que podemos hacer Una es Efectivamente Bloquear Así como explicaba La Marina Si tenemos un encaje Y queremos que se note Que un encaje Ahí sí Le ponemos los alfileritos Toda la cuestión Pero otra de las funciones Que tiene Es que Nuestro tejido Finalmente es Un mismo hilo Que se va entrelazando Con sí mismo ¿Cierto? Entonces a veces Ese hilo queda más tenso En un punto Más suelto en el otro Y lo que ayuda a mojarlo Es que Y luego dejarlo secar Es que ese hilo Se va emparejando La tensión Entonces Ayuda que Si algún punto De pronto Alguna sección Nos quedó con una tensión Diferente con la otra Queda un poquito más parejo Y Hay un video en Youtube Lo voy a buscar Está en inglés Una señora No sé cómo allí Una señora Que probó diferentes métodos De bloqueo Con el acrílico Con todo Y claro Con toda la fibra Y con el acrílico Y el mejor que funcionaba Con el acrílico Era poner el alfilerito Y mojarlo En Charles Sky Y sabéis que quedaba Era magia Quedaba así Fabuloso Entonces claro No te va a quedar Se te van a hablar Los bordes igual Entonces En las cuestiones Chorchas te van a pasar igual Pero te va a quedar parejito Sí Me acuerdo que vi Porque estaba buscando Como el tema Del bloqueo del acrílico Y el acrílico Como que se tiende a deformar igual Como que no queda la forma Yo El bloqueo también lo encuentro Que es como una palabra Muy violenta Me gusta más Ormado Es como darle forma Pero me suena a zapato Entonces Pero está bien Lavarlo Y había visto Claro También encontré Ese video De la señora Que probaba Las distintas formas Con vapor Con la plancha Sí Y es más Ella lo publicó En un blog Creo Y ahí estaban las fotos De cómo quedaban Así como por ejemplo La plancha directa Los puntos aplanados Y como quemaba La que tiene Con el vapor por fuera Y como En realidad Encuentro que no Queda muy bonito El acrílico bloqueado No Solo que te empare Claro Si lo querís Así aplastar No Porque la fibra se rompe Como que rara Es plástico Se quema Claro Se quema Es plástico Sí Y Sí Eso Y lo otro Por ejemplo Es una tontera Llevo muchos años tejiendo Pero a veces En el auto La tensión me queda distinta Cuando ando de copiloto Es una tontera Pero claro Entre el movimiento y todo Me doy cuenta Que la tensión Me queda distinta O sea Más allá del Hoy estoy conversando Con los chiquillos Te tomaste una cerveza Y te queda distinta La tensión O sea Aquí ni siquiera Es subirse al auto Te queda la tensión distinta Y El El armado El lavado Sirve mucho Para mejorar La tensión de la mano Porque a veces Uno te deja un poquito Un punto Un poquito más largo O un poquito más apretado Más suelto Hay cosas que Ayuda Pero no hace milagros También el bloqueo De repente me escribe gente Oye Me faltaron 20 centímetros En un tejido Ya fue En trapillo Me sirve bloquearlo Y es como Amiga no No va a pasar No Bloqueo ayuda mucho Pero no hace milagros Y lo otro ¿Has bloqueado trapillo tú? Trapillo No Dejo No lavo al trapillo Nunca tejiste trapillo Pero No me gustó Entonces ni siquiera terminé Ni si no Quedó ahí Sí Yo tejí algunas alfombras Y las lavé Las lavé Y las estiré Así como que las Las tiré Porque claro Como es alfombra Tiene harto rosa Entonces La gracia del trapillo Es que al ser una tela A picapo Y meterla a la lavadora Tranquilamente Pero O sea Con bloqueo Y todo eso No pasa nada No se agranda No se estira Te queda ya todo así O sea No como que Entonces Mucha gente que me decía Que El tema del trapillo Que si podían bloquearlo Que les quedaba muy apretado Y ahí en ese caso La solución No es el bloqueo O el armado O el lavado La solución Es cambiar el crochet Es cambiar el patrón El material No se Comprarte una alfombra Comprarte una alfombra Hola Carola ¿Cómo estáis? Hola La Caro Verdu ¿Cómo estáis? Bacán Jocelyn Que bueno que te vayas A lanzar con Con intentar El Brioche Mi recomendación personal Es que una vez Que ya tengas El Brioche O Brioche Como queráis Llámanlo Ya manejado El patrón que estoy haciendo Es súper amable Porque En Brioche Te enseña Un tipo de disminución Y un tipo de aumentos Fin Y es súper amable Está bien Entonces Si estáis aprendiendo Pucha así como Que te La puntita Y lo practicáis Y lo practicáis varias veces Pues te queda En el disco duro Si lo veis De nuevo Lo aplicáis En cuanto a eso Ay mira Dice la Caro Hola Cami De Contijeras Fuiste mi primera Profe de tejido Aprendí a tejer Cuadrados Granit Ay que emoción Que tierna la Caro Hola Adri ¿Cómo estáis? Hola queridas Que lindo escuchar Tanto talento Saludos desde Valdivia Cami te tengo Una pregunta al millón Ya Así como que estoy Leyendo la mente De la gente Que está aquí En este momento Conectada ¿Se puede vivir Diseñando patrones? De más que Este Del diseño La Andrea Maduri Yo no vivo De vender patrones Vivo de hacer clases Ya Si Yo creo que Y eso Que tenía harto Tipo Es que no se venden Solo Uno tiene que estar ahí Constantemente Dándole Dándole Y ojalá Yo creo que La clave sería Una publicar Todos los meses Un patrón Pero eso Es caleta Y si yo hiciera eso Tendría que quitarle Tiempo a mis clases Y si hiciera eso No tendría plata Para vivir Y no podría salir Pero Uno Ahora último Que estoy enseñando Cosas para personas Que quieran Lanzarse al diseño Es porque yo siento Que para que esto Se abra Y se expanda Necesitamos ser Muchas Que mientras más personas Seamos haciendo esto Se va a ver Que efectivamente Hay acá Algo Moviéndose Y que algo Está ocurriendo Y sobre todo Cuando empecemos Así como Ya yo siento Que hacemos caletas De esfuerzo Y cal Y con No sé Cal Así con 30 personas Y las 30 personas Compran un patrón De una persona de afuera Si empezáramos a hacer eso Con Nosotras No iría bacán Onda vender 30 patrones Así de una Ayudaría Caleta A cualquier persona Latinoamericana Que esté Diseñando Y también sería bacán Que desde afuera Así como nosotros Vemos a todos Estos diseñadores Famosos Que también Pueden empezar a vernos Y desear tejer Nuestras cosas Y hacer cal Para tejer nuestras cosas Yo siento que está Esa diferencia Muy grande Así como que Miramos hacia afuera Y entramos allá Bacán Queremos intentarlo Y que Como que la intención Siempre es Llegar hacia afuera Pero yo creo Que la intención Que nos va a ayudar más Es que lo que acá crezca Y que crezca brígido Mientras más seamos Mejor Yo tengo otro Comentario Con respecto a los cal Yo en mi humilde versión Hice el Viva Moni Cal Que no tenía por objetivo Vandar nada De hecho era gratis Mi objetivo era que la gente Aprendiera cosas Y en ese sentido Fue bacán Porque mucha gente Aprendió cosas Y quedó todo eso En el blog Que son como Cuatro posts del blog Que está con Muchas fotos y videos Y que es lo que Me gusta hacer En las pocas cosas Que diseño Así como que Ya aquí Va a aprender esto Acá le voy a enseñar Esto otro Aquí esto y esto Y al menos con una prenda Como aprender distintas O sea pequeñitas cosas Que las pongas en práctica Y con eso aprendas algo Y esa era como Mi objetivo Y afortunadamente N gente aprendió Y también es bacán Porque finalmente Bueno Ahí Claro No lo vendí No tenía un fin económico Pero afortunadamente Mucha gente Se atrevió a hacer Otras cosas Entendió como Tejer en plano Y unirlo en círculo Porque el tejido Porque el tejido plano Les queda De una forma distinta Al tejido En circular El hacer aumentos El partir distinto Desde arriba Para abajo Una polera Los bordes Como perfeccionar Cosas Como súper bien explicado Y en español Y eso es algo Que de verdad Les recomiendo De la Cami Y sus diseños Son diseños en español Hay mucha gente Que dice No yo nunca voy a poder Tejer esas cosas maravillosas Porque están en inglés Claro Hay diseñadoras Como por ejemplo La Jogi Que es argentina Que todos sus diseños Los hace en inglés Pero la Cami También tiene sus diseños En español Así que si la brecha De idioma Es para ustedes Como una cosa Más compleja O no se atreven La gracia De los diseños De la Cami Es que están en español Y eso también Lo hace más amigable De aprender De entender Y algo muy lindo Que dice la Cami Que es La potencia De Del Diseño Creatividad Y de lo que Puedes aprender Que es como Tú no puedes No es que no puedas Hacer esto Puedes Pero involucra Trabajo Tiempo Y no Vaya poder En el fondo Si Claro A mi igual me dicen Así como Recomiéndome un patrón Pucha Puede ser cualquiera En verdad Puede ser cualquiera Si depende de ti El tiempo que le quieras Involucrar Como Tu conocimiento Cuanto vas a estudiar De ello No se Pues si Estás con teletrabajo Con tus hijos Y quizás El único tiempo Que tienes disponible Es la noche Tarde Cuando estáis cansada Es poco tiempo Pucha Es distinto Alguien que tiene Todo el tiempo El mundo Etcétera Y en ese sentido Nadie se puede comparar Con otra persona Todos tienen Facilidad Para algunas cosas O ya conocimiento De antes O no sé Entonces eso De la potencia Es como súper Como importante Claro No te llegas solo Se va haciendo Angie Herrera Hola abrazos Y bendiciones Desde Bogotá Marina A tus hijos Y a tu esposa Hola Gladysita ¿Cómo estás? Hola Gladys La Leslie pregunta ¿Cómo hacer cambio de color En colorwork? ¿Cami? Depende De a qué le estés llamando Colorwork Puede ser intarsia Puede ser mosaico Puede ser líneas de colores Lo que sea Usualmente A lo que se le dice Colorwork Es a lo que En largo Se dice Stranded Colorwork Stranded Porque tiene Strands Tiene esta Hilo flotante Por detrás Entonces Yacar Pero yo digo Yacar Porque me gusta Porque es como Palabra de señora Y yo también Le digo Yacar El yacar O el yacaré Le decía Mi abuela El yacaré El yacaré Así como Que te va a morder El yacaré Le decían El yacaré O mi tía Mi tía Que tiene ya Casi 80 El yacaré El yacaré De más que hay como Una salsa Que se llame El yacaré El yacaré Ya Y ahí Bueno Si es colorwork A mí lo que me gusta Es ir trabajando Con una hebra En cada mano Entonces Ahí Fácil Si voy a trabajar Con el rojito Trabajo solamente Con la mano El rojito Tejo continental Y si voy a trabajar Con el amarillo Tejo inglés Y ahí me voy acomodando Es Yo te voy a hacer una pregunta Así leyendo la mente A ver Me encanta Es difícil tejer Con los dos dedos Porque Ok En Chile En el contexto Chile Que es la mayoría De las personas Que están conectadas A pesar de que hay gente De todo el mundo Tejemos Tejemos El estilo continental Que es Para las diestras La hebra En la mano izquierda Claro Es muy difícil Esto de manejar Dos hebras Por el otro Al comienzo Puede ser que Si te complique Porque en el fondo Estaba aprendiendo Como a tejer de nuevo Entonces justo ahora Estoy en un taller De yacar Y el viernes pasado La chiquilla Se trataba de eso De aprender a tejer Con la mano opuesta Entonces al principio Les costaba O ponte tú Se le Se le Se le La otra mano Trataba de meterse Porque la otra mano Como a pensar Yo estoy acostumbrada A trabajar Como se enganchaba Yo hago esto Déjame tranquila Pero va pasando el tiempo Y sabéis que El cuerpo humano Es maravilloso Entonces súper rápido Lo tomaron Entonces yo les enseñé Primero con una mano Y después juntan las dos Y es bacán Porque una vez que juntan las dos La otra ya tiene su pega Entonces no hueve a la otra ¿Cachai? Súper Sí Bueno El otro día Yo conversaba Con una tía de Gaspar Que ella Trabaja en bibliotecas Infantiles Que se yo Pero ella Ella tiene Mucho conocimiento Y bagaje Con el tema Del aprendizaje Y de hecho Ella enseña A contar cuentos O a educadoras Para tener todo un tema Entonces yo le digo Pucha Por ejemplo En este caso Que me estáis diciendo Que alguien aprenda Continental Y inglés Yo digo Bueno Si tú aprendiste A caminar Y a escribir Seguro puedes aprender A esto Esa era mi premisa Y ella me dice No po Y yo así Chan Borrando mensajes No, yo no dije eso Me dice no po Porque el adulto Ya tiene una forma De hacer las cosas Ya tiene un bagaje Entonces Cambiar esa forma O O O O corregirla O O ¿Cómo se llama? Como agregarle algo Es mucho más complejo Que si tú nunca Lo hubieses hecho Como por ejemplo Una guagua Aprender a caminar Y un preescolar Aprender a escribir Ya Corregir eso Es mucho más difícil Y sobre todo Porque hay una Una conciencia De resistirse al cambio Claro No, esto no me va a salir No, no me sale No, no Me cuesta mucho Voy a comprar Esos típicos anillos Que tienen con las dos hebritas Y Cachai Y como inventas excusas Y te cuesta Y como que hay una resistencia Al cambio Que es inconsciente En cambio Cuando tú eres cabrón chico Y quieres caminar Como vos le das Y cuando estás en el colegio Con 40 más Y tienes que aprender a escribir Aprendes Pero con estas cosas Y sobre todo Que lo de nosotros Que es un oficio Y que siendo oficio Para la mayoría De las personas Que viven acá Es un hobby O es algo que disfrutan Si no están disfrutando Aprender Hay mucha más resistencia Al cambio Claro Bueno y también De pronto Como ir conociendo De pronto Esa La manera en la que uno Tiene de hacer las cosas También te puede ayudar Entonces en el yacar Punto y tú Si hay alguien Que no quiere A mi me gusta Tejer con las dos manos Porque se me enreda la hebra Y así no se me enreda Nunca jamás Porque nunca se toca Exacto Que eso es lo que me complica Ponérmelo en un dedo Pero pueden haber personas A los que eso les complique más Entonces pueden hacer otra cosa Y eso también es la gracia Pero eso implica Igual experimentar ¿Cachai? No decir Ah no Entonces no Si no es como A ver bueno Le voy a dar una vuelta Y a lo mejor Puedo adaptar esto A la manera que más Me acomoda Me pasa eso Siempre vuelvo al tema El punto revés Me pasa eso Con la gente Que intenta Corregir el punto revés Y hacerlo Como se hace Como en el Tejido continental Que les cuesta Mucho adaptarse Y a veces Meten un dedo Meten los dos Meten la otra mano Como que Hacen una serie De artimañas Y me dicen Ay que Pero te resulta Claro te salió Y te salió ¿Cachai? Allá tú si haces así Para que te salga O así ¿Cachai? No sé Finalmente todos Se van acomodando A esta forma A nosotros nos pasa lo mismo O sea Si tú me decís Hoy día Teje en estilo inglés Uy que me costaría Claro Porque involucra Un movimiento Y Algo que nunca he visto Que no tengo A alguien cerca Que teja en estilo inglés A veces uno imita Movimientos ¿Cierto? A veces tenemos Alguien de la familia Que teje De cierto modo Entonces nos ponemos La posición Y como que Los imitamos Y No tengo nadie Que haya tejido En estilo inglés Entonces como Es como distinto La Carola dice Otro beneficio De aprender La forma distinta Es cuando se te canse O duele la mano Puedes seguir tejiendo De otra forma Y alternar Mira que inteligente La Carola Es verdad Si la he aplicado Mucho Así como Mi mano me dice Ya basta No sigas diciendo Y la otra mano Es como Yo estoy descansado Cuando esta mano Está así Y la otra Está flaquita La Iris dice Que cambia la tensión También con el uso De la otra mano Al comienzo La tensión Es súper 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 Distinta Luego con el paso Del tiempo Se va emparejando Un poquito Pero Siempre va a haber Una ligera diferencia Que tiene que ver Con la torsión Del hilo Que si yo lo tejo En el fondo Si yo tengo Mi hebra En el lado De la dirección Del tejido Yo voy tejiendo De derecha Izquierda Entonces tengo Mi hebra A la izquierda Me va a quedar Una tensión Diferente Una torsión Diferente De la hebra A que si yo La tengo En el sentido Contrario De la dirección Del tejido Porque ahí Le estoy aplicando Más Le estoy haciendo Como tracción Hacia atrás Yo voy avanzando Derecha a izquierda Pero la mano Insiste en llevarme Hacia la derecha Entonces cambia Y si uno En este Que queda más gruesa Y que se nota La torsión O sea Se nota La torsión De los dos hilos Acércate por favor A la cámara Bueno Usted Bueno Puede fijarse En cualquier hebra Que tengan Y se van a dar cuenta Que tiene una espiral Entonces hay una espiral Que es S Porque parece una letra S Dependiendo de la dirección Y hay otra espiral Que es Z Entonces para un lado Se aprieta más Y para el otro lado Se suelta Entonces cuando yo Tejo en la mano izquierda Se suelta un poquito Y cuando yo tejo En la mano derecha Se aprieta un poquito Pero es poquito Tampoco es así Como que uno vaya a decir No me funcionó el chaleco Porque tejía así Pero igual Igual afecta ¿Y el lavado Lo arregla? Ya que hablábamos Del lavado No lo he corroborado No lo he corroborado Claro Pero no No creo Así como que te vaya A dificultar Tanto el tejido Que uno diga A lo mejor no lo usa Y a mí me pasa eso Sí, con mucha gente Que me dice No, esto no me está quedando Bueno, hay que intentarlo No Mira la danae Grosa Se alcancé a llegar Un ratito Vecina Ex vecina Sí se puede Yo aprendí Yo lo corregí Me costó Y ahora vuelan los dedos El punto rápido Y después como que uno se atorvía El otro No, Gladys Yo aprendí al revés con la Marina Fue difícil Tengo 50 Muy bien, Gladys Gladys Podría decir que tenés 30 Sí, Gladys Nadie va a corroborar No te preocupes Javier pregunta ¿Cómo hacéis el clifting? ¿Qué es eso? Yo estropeo siempre la costura Lee Voy a googlear Ya, por favor Porque eso es lo que hay que hacer Googlear cuando uno tiene una duda El clifting Me tinca que ya se lo que Quiere para adentro Me tinca que Chuta Me salió clínicas de cirugía plástica en Santiago Porque era lifting Pero no Yo creo que Javier se refiere A la técnica Sí A la técnica de De algún modo No creo si bloquear Pero Afirmar los puntos Explícanos Javier Por favor Y recortar al medio Quedamos anonadadas Porque si él dice Que siempre Lo estropea la costura Yo creo que se refiere a eso No sé A ver ¿Será grafting? Pregunta la Carola Y yo creo que eso Podría ser, sí Se refiere cuando se corta el chaleco Cuando tejes en redondo Y quieres separarlo Pero Descríbenos el proceso No está bien No, no hay problema No hay problema Ya El balconing Cualquier cosa Ya Para los que no saben A lo que se refiere Javier Si es que creemos Si es que creemos Que se está refiriendo a eso Es una técnica De tejido Que cuando uno Trabaja con esto Que le llaman Colorwork Que es el cambio De colores Es mucho más fácil Tejerlo De modo circular No por el derecho Y por el revés Del tejido Donde tenemos Donde tenemos Una corrida De punto derecho Y después Una corrida De punto revés Es mucho más fácil Hacerlo en circular Siempre en derecho Ya Entonces Existe una técnica Donde tú haces el tejido Circular Pero luego Aseguras los puntos Y cortas al medio ¿Para qué? Para tejer Siempre en derecho Y después poder hacer Un cardigan Que se abra ¿Cómo será de complicado Tejer el jacar En revés? Que preferís cortar El tejido Que tener que hacer El revés A mí siempre me sorprende eso Sí Es fuerte Pero también tiene que ver Con que seguir A veces un patrón De un diseño De diagrama Y puntito Es mucho más fácil Continuar siempre leyéndolo Para los diastros De derecha a izquierda Que estar después Leyendo de izquierda a derecha Claro Porque vienes En la corrida al revés Es mucho más fácil Me dice Malena ¿Os saltasteis Algunas preguntas Más arriba? Porfa miradlas O si no Si nos ayudan Y las repiten Sí Porque a veces Se van las preguntas Claro Continúa hablando Del estímulo Es que yo nunca Nunca lo he hecho Siempre he querido hacerlo Entonces no Estaría hablando Desde la más profunda Ignorancia A mí me encantaría Hacerlo algún día Para decir Lo hice Lo hice Obtuve algún aprendizaje De esto Y me gustó No me gustó Que sé yo Como tener la experiencia De hacerlo Pero no te miento Que me da mucho susto He visto formas De hacerlo Agarrando los puntos Con crochet Me han dicho Que pasar la máquina De coser Ah, está bueno Como para asegurar Los puntos Claro Como distintas cosas Pregunta Elisa ¿Cuál es la diferencia Entre colorwork Y jacca? Ah, bueno Más o menos Lo que decíamos antes Porque colorwork Podrían ser Diferentes técnicas De color A no ser que sea Stranded colorwork Y en ese caso Stranded colorwork Es lo mismo que jacca Que es cuando Trabajamos con dos hebras Repitiendo lo mismo Hacia un lado Y te van quedando Cuando no ocupas una hebra Esa hebra te queda Por detrás De lo que tejiste Hay otra técnica Que es cambio de color Que se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero básicamente Tienes una figura De otro color Intarsia El intarsia El intarsia Me encanta Claro Por ejemplo Tienen un suéter blanco Y tienen un corazón Al medio Un Mickey Mouse Un Mickey Mouse El pato don Claro Entonces No es que las hebras Pasen Constantemente De un lado a otro Sino que Las hebras se entrecruzan Y quedan colgando A cada lado Son bloques De diferentes ovillitos Son bloques de color No es que la hebra Pase de nuevo Porque no la vas a usar Más al otro lado Sino que El motivo Se concentra en un lugar Y esa es otra forma De Quizás de color También El mosaico También Claro Alguien preguntaba Por ahí Cuáles eran tus Palillos favoritos Yo la verdad Como que no sé Muy de gastar plata En En cuestiones Entonces Me compré Unos Knit Pro De madera Hace mil años Y ocupo eso Y a veces Si, si Se me rompe uno Necesito otro Me compro lo mismo Porque como que De los caros Son baratos Y a veces Me compro Poni O aero nomás Y no No le hago el kit Como que Yo creo que Es como que Si yo Probara sangre humana Y me gustara Ya no habría vuelta atrás Entonces No la pruebo Entonces si no pruebo Los palillos Así ultra caros No sé si me van a gustar Y luego no voy a poder Tejer con otra cosa Malena preguntaba Os preguntaba Cómo cambiáis A otro guillo Cuando sacaba el anterior En circulares Ah yo soy Yo a mi puntetura Me gustan los nudos Ni nada de eso Entonces yo Se me acabó Dejé mi hebra colgando Y luego Agarro mi trovillo Dejo una hebra colgando Y empiezo de nuevo Y a veces Lo que hago es torcer Esas dos hebras Si quiero O con la hebra nueva Envuelvo La hebra del punto anterior Y luego la tejo Claro Así Y la tejo doble Pero a veces Y si no lo dejo Dejo la hebra bien larga Para que no se me vaya a desarmar Entonces mientras estoy tejiendo Me queda ese hoyito Pero luego cuando termino Lo escondo Me confío más En esconder la hebra Entre medio Que en hacer nuditos Qué linda eres Yo amo el nudo Tú así Full nudo Full nudo Amor al nudo Porque Está por adentro Y Y la verdad Es que A veces me preguntan Qué tipo de nudo haces O cómo Yo hago el nudo Más sencillo Da lo mismo Está por dentro Lo que yo considero importante Es esconder las cebras Claro Y eso sí Como que requiere Más prolijidad No hacer un nudo Si haces el nudo cirujano El no sé qué cosa El que te da Y la vuelta aquí El que Todas esas cosas Da lo mismo Finalmente es un nudo Entonces Como que tengo aquí Como las cosas Colgan Aquí hay un nudo Mira así Claro Esa es mi forma Encuentro bacán La tuya ¿Qué me perturbaría De la tuya? Y acá una pregunta Cuando tejes el siguiente punto Te queda muy largo Porque no está afectado Pero le doy un tironcito Y se mantiene Como que No me No te afecta O sea Sé que va a quedar La tensión distinta ahí Pero me desentiendo Hasta que llega el momento En la que Luego de nuevo Así como ya listo Terminé esta cuestión Ahora entonces Me toca encargarme de esto Perfecto Malena Respondimos tu pregunta Como Si es que esa era Tu pregunta Yo soy tejedora Y dice Amo lindarse Tanto crochet O palillo Para figuras geométricas Muy entretenida Queda lindo Como limpiecito Queda muy bonito Por ahí alguien preguntó ¿Cómo protegías Tu tejido De las polillas También? Con veneno Bueno O sea depende Con láser Claro Lavarlo primero Y tratar de tenerlo En cajita De plástico No le pongo Ni una cuestión Para espantarlas Porque ya tengo Tantas polillas En la casa Que no le das Ni la lavanda Ni el cedro Ni esas cuestiones Solo veneno Y de vez en cuando Le echo Le echo Su ray Adentro de la caja Perfecto Bueno Uno también tiene como Cuando uno experimentaba En esto de la nastalina Y todas esas cosas Y los venenos Uno piensa de que Son muy hediondos Que son muy terribles Que se yo Y yo he comprado Nastalina con olor A lavanda Y huele maravilloso Y es nastalina Ahora La nastalina lo que hace Es alejar a la polilla No le mata Se va a otro lado Claro Igual que Esto de casa idea Así como el palito De ese dron Antipolillas Y todo lo que hace Es como alejar a la polilla Pero si usted Ya tiene la embarrada Ahí con las polillas No se van a ir No se van a ir No las va a matar Las polillas Así Que rico La banda La banda Justo ayer leía Así como Alguien que explicaba Como Como cuidar la ropa Que se yo Para no botarla Entonces ella decía Que había que dejarle Como Algo Que las polillas Se comieran Porque si no Se iban a comer otra cosa Entonces que Ella había descubierto Que las polillas Como de su ciudad Le gustaban No sé Qué tipo de lana Específica De qué oveja Entonces cuando había De esa oveja En su casa Iban y se comían esa En lugar de comérselas Otras Pero Eso sería como Mi proyecto 2021 Así Conocer que quieren Comer las polillas Y darle A la carta Claro ¿Cuál es tu interés? ¿Qué te gusta más? Bueno Rosario dice Queda bien pasar La aguja de la hebra Del tejido Por dentro de la nueva Eso yo lo he visto Y lo he hecho Un par de veces Siempre y cuando Las hebras sean gruesas Cuando son hebras Como fingering Muy delgada No me ha funcionado Y tampoco Cuando usamos Hilados tipo seda Porque la seda Es muy repalosa Entonces Claro Los hilados Que son muy delgaditos No alcanzas a meter Una hebra Dentro de otra Y a veces Yo me acuerdo Que la nave Antes tenía Un cono Que era como Un cono de confort Como un tubito Y venía una seda Con un plástico Transparente Tú sacás Y el plástico Y las hebras Hacían Te quedaba Todo en el suelo Y me acuerdo Que una De las tejedoras Que trabajaba Para la revista Le puso Un elástico Así Ay que buena idea Súper inteligente Entonces las hebras Hacían esto Cuando tú harías La cuestión de plástico Era terrible Se desarmaba todo Y claro Hebras como esas No funcionan Como tampoco Las que son Tipo cinta Las hebras Que son cinta Son como que Fueron un cordón De zapatillas Pero de hebras De tejido Como esa textura No sé Yo creo que depende Y yo No me complico Como que el tiempo Que tengo Lo dedico a tejer Entonces no hago Grande el nudo Nudo Chao Sigo avanzando La vanada De preguntación Vamos a la bolada De la naftalina Bueno Que me pasó Que compré En el jumbo Una de estas bolitas De naftalina Olor a lavanda El tema es que vienen En unos envases Cuadraditos De como De plástico blanco Y parecen dulces Que miedo Y mis hijos Pensaban que son dulces Entonces los dejo Bien arriba Pero a veces Encuentran uno Y creen que es un dulce No hay nada que ver No Viste como a las polillas Tenés que dejarle una bolsa Con dulce Una ofrenda Claro Tomen esta lanita Sí Y hay que revisar mucho Lo de las polillas Lo de la fieltra También es súper buena idea Lo que dice la iris Que es usar una aguja De fieltro Y poder Juntar hebras Funciona mejor Con las lanas Que son naturales O sea que tienen como Lana de oveja Animal y cosas así Porque la otra No tiene mucho pelito Entonces a veces No se afieltran bien Pero también es súper bueno O para esconderlas también Yo soy tejedora Dice Me acabo de dar cuenta Que para cambiar las hebras Combino sus dos técnicas Lo hago como la Cami Y en la vuelta siguiente Le aplico el nudo Eres nuestra bebé Muy bien Pero sí Yo Le doy nudo Me encanta porque tú eres Como tan aplicada Tan mateita Tan cuadradita Yo soy mal peo La dura Yo siento que hacerle un nudo Es así como Aplicada Y que dejarla así ¿En serio? Yo creo que Yo creo que así Al peo un nudo chavo Como que tengo que parar Para hacer el nudo Y con el otro Como Ay afil Sigo no ¿En serio? Yo encuentro que no Es un segundo de tu vida Sí es verdad Pero si los juntáis Ya van 48 segundos de mi vida Claro Pregunta Sandra Si funciona el afiltrado Para unir lanitas Cuando son súper guacho ¿Lo has hecho? No Yo nunca le he hecho Eso Ay yo lo veo acá Yo lo he hecho Pero con hebras así Gruesas Ay No sé si alguien del público Podrá Compartir sus saberes Y comentarlo Pero claro Como las hebras De Superwatch Una vez dijo Felipe En una transmisión Que hicimos Tienen como un Plasticado Por encima Entonces no es tan peludita No es tan Esto Porque finalmente Si ustedes ven como Muy de cerca Un aguja de fieltro Lo que hace es tener dientes Entonces esos dientes Van entremezclando Las fibras O las hebras Pero Cuando son acrílicas No funcionan muy bien O a mi no me han funcionado Muy bien Y funcionan muy bien Cuando son lana 100% lana O alpaca O cosas así Que tenga escamita Claro Que tenga escamita Por eso Los rastas Hacen los dreadlocks Que es así Porque el pelo humano También tiene estas escamitas Y también se puede Fiel Ah pero La dana dice que funciona Ah funciona Ah bueno Porque la circula No se muere Del todo Por eso no es tan Recomendable Hacerle Caso a la etiqueta Del Superwatch Ah ya Si lo dice Si lo dice Alguien que trabaje Con lana Yo deposito ahí Toda mi confianza Para que sepan La dana Es la nube de colores Si para que la explican Y vende sus lanitas Entonces Si ella está hablando De este tipo de cosas Así viene de cerca El comentario Es porque sabe Mira y se sirve Solo en fibras Proteinicas Yo supongo que tiene que ver Con lo de la fibra animal Claro Claro que no sea vegetal Claro que no Que no sea Ni la seda Ni el algodón Ni el bambú Pero si es seda De verdad Es proteica Si es seda rayón No es proteica Es vegetal Hay una que viene De los arbolitos No es la seda El rayón La viscosa No Una de esas El rayón Es de la celulosa Esa Que esa es la falsa seda Claro Si Claro La falsa seda Gracias Gracias Danae Muchas gracias Muchas gracias Si Bueno El Para que sepan El comprar agujitas De fieltro No necesitan Grandes herramientas Es solo una Una agujita No es cara Y la venden En muchas paqueterías Entonces Siempre es útil Tener aunque sea una A veces A veces Yo cuando hago Suéter Con hebras así De gruesas Para esconder las hebras Fieltro No para unirlas Y eso también sirve mucho Como que quedan Súper prolijas Por detrás Y todo eso ¿Viste la vanada De preguntar? Eso es O sea Dice Eso es Viscosa O celulosa Si porque el otro día Googleaba acerca de De donde venían Ciertas Ciertas fibras Y encontré Que una venía De los árboles Claro Y era esa Hay seda de gusano De agrave De cactus Y seda de mentira Que es celulosa De arbolitos No Esa es la que yo había También Había también visto Chiquillas Chiquillos En 15 minutos Nos vamos Vamos a estar transmitiendo Hasta las 8 y media Así que si tienen Alguna duda O alguna cosa Aprovechan Ahora ya De Agave Perdón Sí Es como lo mismo Del Endulzante ¿No? Es de cactus O sea Es como una No un cactus ¿Cómo se llama la caceta? Sí, creo que sí Suculenta Suculenta Emely Cuevas Dice Hola Me encantan las dos Un abrazo Mi consulta ¿Cómo calcular los aumentos Para tejer Un canesú circular Para suéter? Gracias Eso es Una clase Larga Te va a tomar Un par de horas Pero tenés que conocer La medida de tu muestra Y tienes que definir Cuáles van a ser Las medidas de tu canesú Así Tú definir En centímetros Y para poder definir eso Significa que tienes que conocer El cuerpo Que va a vestir Ese canesú Entonces Con esa información Una vez que tú ya tenías La medida en centímetros Con la muestra Lo pasas a puntos Y corridas Entonces vas a saber Cuántos puntos vas a tener Al comienzo Vas a saber cuántos puntos Vas a tener al final De tu canesú Y ahí tú vas calculando Cuántos puntos Necesitáis aumentar Entonces Y empezáis de arriba Hacia abajo Y los vas a ir ubicando Ese es como el resumen Pero es largo Sin contar Que incluye el tamaño manga Si las querís Murciélago Claro Si querís un suéter Súper ancho Si lo querís muy ajustado O sea Como además El calce De cómo vaya a quedar esto Porque Puedes tener un canesú Y dentro de todos Esos puntos Definir que quieres Una manga súper apretada Y un cuerpo ancho O al revés O medio Etcétera Entonces No es fácil De responder Así como siempre Cuando me preguntan Cuántos puntos necesito Para una talla L No te puedo decir Porque sería muy irresponsable De mi parte Decirte 120 Porque existen Distintos grosores Distintas manos Grosores de lana De palillos Técnicas Que va a influir En todos estos factores Que acaba de decir La cama ¿Viste? Yo soy tejedora Dice El agave No es también De donde sacan El tequila Perdón Lo ebria ¿Viste? No sé No sé si lo sacan De ahí Yo no tomo tequila Ah si Ahí la dana Obvio que la dana Iba a responder al tiro Sabe de lana Y de trago Y de trago Oye Estamos todas aquí Peleándonos Un cupo A tus talleres Oye Bueno Javier Olivares Dice Cuando hago la muestra de tejido Y me coinciden los puntos de ancho Pero no las vueltas de largo ¿Qué hago? Tenís que conocer el patrón que estáis tejiendo Y el patrón va a tener largos O sea Va a tener las medidas en centímetros Entonces tú luego podís modificar los largos en centímetros Por tu muestra de largo Así Pero eso después de agotar toda la opción Una vez que te dé Pero eso El largo es como Es más Los puntos de ancho Más fácil que te tienen que dar Siempre ha sido así Y el largo a veces no da Entonces ahí tú modificas El patrón A partir de tu muestra Jennifer pregunta Estoy tejiendo un chaleco cuadrado ¿Debo bloquear cada parte por separado? ¿O coser todo y al final bloquear? Depende de cómo te A mí por ejemplo Me gusta bloquear cada parte por separado Porque después se me hace Como más bonito coser Puedo ver mejor los puntos Y después Una vez que está cosido De nuevo lo bloqueo Para que me queden las costuritas Planas también Pero eso es como No es que debas hacer algo Sino que ahí tú vas viendo Qué es lo que más te gusta A partir de los objetivos Que tú querís Yo la no matea Bloquea al final nomás ¿Viste? Y funciona igual Igual que un chaleco bacán Entonces Es como con lo que una Se va a sentir bien nomás Pero la cami tiene un punto Que cuando a veces uno cose Es peludo verlo Porque podéis coserlo Estirando el textil O apretándolo O lo que hago Trato de hacer siempre Cuando coso cosas así Es poner muchos alfileres de gancho O muchos marcadores de puntos Para que me quede lo más simétrico posible Entonces a la hora de coser Voy sacando miles y miles De alfileres Para que no me pase Que de repente Me quede una manga marrilla Que otra O cosas así Eso a la hora de coser Pero Buena idea Puedes hacerlo Como no puedes hacerlo ¿Viste? Era de la gabe el teclado ¿Viste? Salud chiquilla Salud Entonces dice la Javiera O sea No modifico la muestra Gracias Si no Primero intentalo Si te llegara a funcionar Va a campo No tenés que hacer nada Y si no Si no hay caso Vaya a tener que cambiar el patrón Denise dice Hola Me pasa que tejo la muestra Y me calza Pero cuando tejo la prenda El suéter me queda gigante A pesar de achicar el tamaño del palillo ¿Cómo se podría corregir? Lo que decíamos al comienzo Bloquear la muestra La muestra Cuando tú sacas la muestra Tejiste La sacaste del palillo Esa no es tu muestra oficial Es tu muestra Del tejido Enroscadito Tenés que bloquearla Yo tengo otro comentario Respecto a eso Me ha pasado a mí Y a mucha gente que conozco Es que cuando estás haciendo la muestra Y manejas Pocos puntos Tejés más apretado Es verdad Entonces por ejemplo Hablábamos el ejemplo al principio De que si tienes que hacer una muestra De 22 puntos Urdes 44 Por ejemplo Ya tejiste tus 44 puntos Ya que bonito Y ahora Urdes 150 para tu chaleco Entonces cuando Urdes los 150 Tiendes a soltar la mano Porque tienes mucho más puntos Y lo otro que influye mucho A veces Es cuando hacemos la muestra Tejemos Una de corrida de derecho Una de revés Una de derecho Una de revés Aunque sea en jersey Y a veces el tejido Es en punto derecho En redondo No hay corrida de punto revés Y uno tiende a apretar la mano Es verdad Todas esas cosas Pueden influir En el tema De la tensión Entonces puedes hacer Como Distintas cosas Ahí dice Denise Que pucha Que siempre lo bloquea Entonces dale más grande Dale con todo Puede tener que ver Con lo que te digo Que a veces uno Cuando maneja poquitos puntos Teje más apretado Y después que tenés que Aburrir los 200 300 puntos Sueltas la mano Es como Llega un punto En que ya estáis como relajada Y de pronto Eso podría ser bacán Llega a este ese punto Como ya listo Ahora estoy tejiendo fluidamente Y podrían poner una marquita O algo así Y decir ya Desde acá Estoy bien Desde acá estoy relajada Y para poder llegar a eso Como dice la Mari Tiene que ser Un pedazo de muestra Nomás Por último Después la desarman A las chiquillas Que tejen Que a veces Me comentan Que les pasa eso Pucha Les pasa que me dicen Ay me pasa esto Ok Y yo les digo Mide la tensión En lo que ya estás tejiendo Y compáralo con la muestra Que tenías antes Entonces me dicen Ah es que la muestra me dio Ya pero ahora Mídelo en tu chaleco Aunque sea Un pedacito que hayan tejido Y a veces lo miden Y es como Nada que ver Entonces como Es tu misma mano Es el mismo hilado Es el mismo palillo El tema está en que Estás manejando Muchos más puntos Si te pesa Todas esas cosas Si va llena auto Claro Entonces Todas esas cosas Yo creo que influyen Pero siempre les digo Pucha Ya que avanzaste un poquito Ahora date el trabajo De 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 medir Y a veces también me pasa Que las chiquillas Que están en talleres conmigo Me dicen Oye la muestra me dio Pucha Menos puntos Tengo que agrandar el palillo Y les digo No Déjalo ahí Porque cuando tengas Que tejer todos los otros puntos Vas a soltar la mano Seguro que sí Y después comparamos Haciendo esto De nada Deniz Javiera dice ¿Hay alguna técnica Para que el tejido Quede más parejito? Me pasa que algunos puntos Se van desordenados En general Tejo un poco suelto Yo creo que eso Se puede abordar De varios lugares Primero Si tú ya reconoces Que tejes suelto Es posible que tengas Que tejer con palillos Más chicos De lo que una persona Que no teje más suelto Teje Yo por ejemplo Tejo suelto así Pero suelto 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 Y para que me quede parejito Un fingering Por ejemplo Yo tengo que tejer Con palillos 2,5 Mentira Si Y ahí me queda Mi tensión se corrige Y me queda más firme Pero si no Me queda suelto Suelto Y no me gusta Entonces Primero Podías hacer esa exploración De cuál es la tensión Que a ti te gusta Y luego Está como en el mismo proceso De tejer Ponte tú Ya Está ahí tejiendo Con los palillos La modelo Estás tejiendo Entonces Metiste el palillo Hiciste la lazada ¿Cierto? Sacaste El otro palillo Por entremedio Del punto que estaba Y antes de sacar El punto viejo Por el palillo Lo que yo hago es Le doy una pequeña tensión Cosa que Con los palillos cruzados Entonces Estando con los palillos cruzados Y yo le doy esa tensión Me aseguro De que el punto Me va a quedar Del tamaño De mi palillo No del punto Que mi mano O sea No del tamaño Que mi mano le está dando Recién ahí Lo saco Eso también me ayuda Es un súper punto De un punto El tamaño del palillo Es lo que define El tamaño Del punto Que nos tiene que quedar En el crochet Es lo mismo Está la garganta Que es esto Que se va para adentro Pero El tamaño De cómo realmente Nos tiene que quedar El punto Es de este sector Si ustedes comparan En un calibrador Que son estos cuadrados Que están llenos de huillitos Un 8 milímetros En crochet Es lo mismo Que un 8 milímetros En palillo Que define Este grosor Y es de ese tamaño El punto Que nos tiene que quedar No más apretado Ni más suelto que eso Por eso que Si yo estoy usando Este crochet Y que este Es el tamaño Es el tamaño del crochet No me puede quedar Una cadeneta De este porte Tampoco de este porte Tiene que ser De este tamaño Y eso es lo que dice La Cami Por eso ella lo aprieta Porque tiene que quedar Como Como me dice el palillo De este tamaño Jennifer dice ¿Creen que el estado De ánimo actual Influye en la tensión Del tejido? Siempre Yo creo que el estado De ánimo Yo también creo Lo mismo El frío Si tenis la mano Muy pieza Yo no tejo igual Si es la mañana O si es la tarde Si estoy cansada Caleta Ay Felipe Hola Mr. Wood Hola Mr. Wood ¿Cómo está? Hola chiquita Son los malas No Malena pregunta Calcetines ¿Cómo preferís hacerlos Desde la puntera O desde el elástico A la caña? ¿Qué dices tú? A mí me gusta Espérate ¿Cómo es que me gusta? Me gusta de arriba Para abajo Porque una vez Que termino El talón Y toda esa cuestión Y luego tengo Que tejer el pie Me es más fácil Calcular el largo Pero si empiezo De la punta Y luego Viste que uno Tiene que parar Antes de hacer Bueno dependiendo Del tipo de talón Pero uno tiene que Parar un poquito Antes Que no necesariamente Al largo del pie Eso me cuesta más Yo prefiero Hacerlos también Desde arriba Hacia abajo Fin ¿Por qué? No sé Me gusta Me gusta a partir A veces Como que a uno Le queda pegada La primera cosa Que hizo ¿Cachai como hay Los cat lovers Y los dog lovers De arriba para abajo Abajo de arriba Depende de cada uno Y qué es lo que prefieren Y hay muchas formas De hacer la silla Pero bien Pregunta ¿Qué es la holgura Positiva o negativa? ¿Quieres responder tú? Ya Me encanta Este programa Estamos en la cama De la marina Literal Debería llamarse En la cama Con marina Este es la cama Tejiendo y comiendo doritos O algo así No hay doritos No pero sería vaca Estar echada Y comiendo chitos Y tejiendo Sería el mejor programa Del mundo Por favor hagámoslo Ya ¿Cuál era la pregunta? La holgura positiva La holgura La holgura Es la diferencia que hay Entre las medidas de la prenda Y las medidas del cuerpo Que viste esa prenda Entonces es holgura positiva Cuando las medidas de la prenda Son mayores que las del cuerpo Y holgura negativa Cuando las medidas de la prenda Son menores que las del cuerpo Entonces por ejemplo Negativa sería Ponerse una Una camiseta Apretadita Elasticada Que se ve chiquitita Pero te la pones Y se estira Claro aquí la modelo Y holgura positiva Sería esto Así que te queda Más suertecito ¿Cómo puedes saber eso? Si tú Por ejemplo Yo me mido Tengo 87 Una holgura negativa Sería Menos que 87 80 85 Y una holgura positiva Sería 90 93 Todo lo que sea Mayor a 97 Así como Súpera grandes rasgos Pero eso es la holgura Entonces A veces los suéteres Te dicen Que la holgura positiva Sugerida Es de 10 centímetros Entonces Si yo Marina Tengo 87 Debería buscar El tamaño del suéter Que me dé 97 Eso Javiera dice Oh genial consejo Muchas gracias chiquillas Muy buena dupla Jet set Tejeril chilensis Amo el tejido Y con ustedes Aprendo y aprendo Mil gracias por compartir Tanto dato bueno Aquí creando Que linda Mr. Google Hace una pregunta ¿Qué grosor prefieren Para hacer un suéter? Fingering Pero no porque No necesariamente Porque haya algo De su grasa Que le guste más Sino porque Cunde más No porque tú lo hagas Claro Y si es de Mr. Google Más me gusta Mira Yo la verdad Prefiero las lanas Más gruesas Porque avanzo más Pero Me pasó que Cuando estuve En Peñaflor Estaba la abuela De Gaspar Y la mamá De Gaspar Y las dos tejían Y yo saco Mis tejidos Así Y fue como Lo vas a terminar Nunca Y yo pero Si quedan tan lindos Los detalles Y me dicen No tenés que escoger Algo más grueso Para que te cunda más Claro Efectivamente Con un hilado delgado Obtienes más detalles Puedes obtener Relieves Textura Un millón de cosas Que siento que son Mucho más detallitos Como más finitos Como hacer un Un diaporama Así como mucho más chiquitito Mientras que si usas Un hilado grueso Efectivamente Hay una satisfacción inmediata De que avanzas más rápido Terminas más pronto Pero anda a hacerle una trenza Te veis así ¿Cachai? Es como que depende Del hilado Y el modelo Y el objetivo Si tú me preguntas Me encanta tejer con fingering Porque siento que Puedo hacer mucho detalle Mucha cosa Mucha cosa bonita Que queda muy Muy linda Pero me encanta Tejer con hilado grueso Y terminar en un fin de semana Y chao Tengo un chaleco nuevo Me encanta Eso es Para mí es lo mejor O lo que hago es Fingering Más un hilado mujer Que ya con eso Palillo 4 o 5 Ya queda bacán Queda lindo además Queda bacán Jenny pregunta Hola ¿Cómo están? ¿Cuál es la clave Para hacer un canesú En la talla que uno quiera? Me pasa que siempre Me queda chico Si es para escoger Tu talla Tenís que analizar Bien todas las tallas Que vienen en el patrón Y tratar de reconocerlas En tu cuerpo Y como decía la Marina Tener en consideración Lo Lo de la holgura Y también tenís que ver Cómo está expresada La información En el patrón Porque el patrón Te puede decir La talla Puede indicar La medida final De la prenda O puede indicar La medida Una medida del cuerpo Que podría ser Por ejemplo El busto Entonces si el busto Te dice Esto es para un busto De 90 centímetros Con una holgura positiva De 10 centímetros En realidad La prenda va a tener 100 O lo mismo Te podría decir Esto es para una prenda O sea Esto es una prenda Que la prenda Tiene un busto De 100 centímetros Para ser usado Con holgura positiva Entonces tú Se la resta Para encontrar La del cuerpo Y lo dejáis En 90 O cerquita de 90 Cuando ustedes Aprendan a ver Bien los patrones Que a veces Uno lo lee Y se abruma Hay mucho detalle técnico Que si uno lo ve bien Hay mucho detalle Se habla de Cuál es el tamaño De tu cuerpo Cuál es la holgura positiva Finalmente Cuál va a ser el largo Y a mí me pasa Que a veces Yo veo Ya se ocupan No sé Yo calculo Dos madejas Pero el suéter es crop Pero yo no lo quiero crop Lo quiero más largo Y a veces se me olvida Calcular Que si lo quiero más largo Puede ir Y necesite más hebra Más lana Más hilado Entonces tengo que hacer El cálculo Y si en la mitad del camino Se me ocurrió alargarlo Entonces Hay una serie de detalles técnicos Que Es lo que se paga Porque es muy Tómalo esto Es lo que hablamos Al principio Que hay que analizarlos bien Y en realidad Hay que verlo con Con n detalles Maya Campos De Soriano Perdón es que soy Mea Piti Dice Hola desde México Agradecería un video Donde nos recomendaras Los mejores patrones Gratuitos de Ravelry Maya Yo En mi En uno de los Ni tan seria Se llama Patrones gratuitos Está listo Está listo Son alrededor De siete sitios web Donde encuentras Patrones gratuitos En español Entre ellos Está Ravelry Y cómo buscarlos Y cómo setear los filtros Para buscarlos No es acerca A los mejores Porque puede que Para ti El mejor sea Un tipo Y para mí El mejor sea Otro tipo Depende de lo que buscas Y del gusto De cada uno Pero ahí al menos Hay una fuente De siete Cosas distintas Y muchos diseñadores También entregan Algunos patrones gratuitos Para que tú puedas Seguir Aprender Y Y adentrarte más En el mundo del tejido Viste Peruvian Cook Dice Mil gracias Una siempre Aprende Malena dice Tengo una lana mujer ¿Con qué otra fibra Es mejor mezclarla Para poder hacer un proyecto Con una aguja De más grosor Yo lo haría Con un Fingering O lo que he usado Es otra hebra Tipo angora Que también así como hago Doblemente peludito Ah Qué bacán Más peludito Más esponjoso Dependiendo por supuesto Cuál es el patrón Y para qué lo quiero O lo otro es que Si tú quieres diseñarlo Cosa Tuya Confío en tu excelente ojo Gracias Y Cecilia Y Cecilia me pregunta Si volverán los Ni tan serias Eventualmente Algún día Algún día Oye Se nos fue la luz Está oscuro Ya son las ocho y media Chao Danay Nosotros también Nos despedimos Bacán este momento Bacán que viniste Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por venir Siempre feliz de recibirte Muchas gracias Te quiero más Y de verdad Gracias por venir Muchas gracias por invitarme Siento que estas cosas Y además tú le aportas Algo muy bacán al tejido Que también son distintas visiones Distintas Sí es bacán Bloquear la muestra No bloquear la muestra Hacer la muestra A veces no tanto Y como que nos funciona Bacán acá una Y bacán mostrar eso También como que Se puede todo Las extraño vecina Dice la Danay Muchas gracias Viste nos fuimos Hasta con cabezazo Sí Chiquillos Un gusto Y chiquillos Muchas gracias por estar aquí Y hoy muchas gracias Cecilia Y nada Se agradece Mira tu maceta tan bella Están hermosísimas Su chelita Aquí yo tengo mi chelita Salud Salud chiquillos Chao Adiós Que estén bien Nos vemos Vamos a